La discoteca La Cabaña, ubicada en la calle Luis Felipe del Solar, fue clausurada por 10 días, según resolución 030-2012 de la Municipalidad de Chancay. Helio Herrera Fuentes, de la Unidad de Control y Fiscalización Administrativa, nos explica cuáles fueron los motivos de esta acción de la Municipalidad de nuestro distrito. Sí, el 1 de abril la discoteca La Cabaña fue sancionada en un operativo inopinado con la Policía Nacional, la Gobernación, Fiscal de Prohibición del Delito y el Fiscal de Familia, y se halló en los baños de mujeres a 11 menores de edad, lo cual hicimos el acta, la notificación, la multa, y ahora estamos yendo al día de ayer a las 2 de la tarde, hemos hecho efectiva la clausura por 10 días, que acabe el domingo 21-22, creo que cae. Mientras tanto, no puede trabajar. Puede funcionar, y si lo hace, vamos a estar fiscalizando para una multa más, serían ya dos multas, si este sábado abre, sería una multa más. Entonces, durante esos 10 días, ¿él puede presentar su apelación? No, no quiso apelar, estuvo llano a que lo clausuren, apoyó, se ha sentido, para que no lo clausuren y que estaba respetando las ordenanzas municipales. Ah, o sea, que el propietario no ha puesto otra. No, no quiso apelar, porque fue consciente que estuvo el Fiscal de Familia y el Fiscal de Prohibición del Delito. Bueno, esta sanción es porque ya ha venido acumulando una serie de faltas. No, ya había quejas de los vecinos, de los mismos, los vecinos decían que hay menores, ingresar a los menores de edad, y por eso, con la coordinación de Lucho Mora, hicimos el operativo inopinado. Bien, solamente por este caso, nada más, por los menores de edad. Menores de edad, nada más. Y ahorita estamos viendo más clausuras que hay por licencia de funcionamiento, que son mínimos. Más que todo, la discoteca de menores de edad es un delito. En las otras discotecas que funcionan, ¿no han cometido estos delitos en cuanto a permitir ingresos de menores de edad? No, sí. Estamos haciendo, por ejemplo, en la discoteca Damaris, no está pasando eso. Hemos constatado porque van serenos de civil como clientes a la discoteca, y están ahí estudiando, viendo lo que pasa en la discoteca Damaris, y no, está bien. Todos son mayores de edad allá, por el momento, ¿no? ¿Pasado entonces, o diez días, él puede volver a trabajar? Sí, sí puede. ¿Eso que reincida? Una multa más. Más fuerte. Más fuerte la multa allá, porque no está violando las ordenanzas municipales. ¿Esta sanción es económica también? Económica también. Él pagó, al día siguiente la clasura fue el sábado, la multa fue un sábado, el día lunes vino a pagar. ¿Ya? 1099, 1099, que es lo que dice la multa. ¿Algún llamado quizás a aquellos lugares que no cumplen con las normas de la Municipalidad de Chancay? Sí, más que todo, que tengan presente que ahora en este año, a partir del 2 de enero, todo este local que no cuente con licencia de funcionamiento y lo que es el certificado de defensa civil va a ser clausurado, porque las ordenanzas 015 nos están facultando, tenemos inspectores municipales que van a ir y van a notificar nada más, y se les va a hacer una resolución de jefatura. ¿Ese es el objetivo de usted? Porque hemos visto en los carteles que la Municipalidad va a hacer cumplir las normas. Sí, se están cumpliendo las normas. Hacemos cumplir las normas por la ordenanza 015, lo cual ustedes, estamos difundiendo esa ordenanza también, lo cual también está en el internet de la Municipalidad, en la página web de la Municipalidad. ¡Gracias!